Cuando hablo de la cadena de una anomalía, un error y un defecto, son cosas que ocurren en el día a día. Y vamos a tratar de platicar un poquito al respecto y para entender bien dónde encajan aquí las siete herramientas de calidad. Primero, las siete herramientas de calidad me ayudan a mí para detectar cuando yo voy a hacer un análisis de causa raíz. Y me sirven para tener datos. Por ejemplo, hay que ver la cadena de errores entre anomalía, error y defecto. Normalmente la anomalía es algo que pasó dentro del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Una anomalía es algo que sucedió de manera diferente en el proceso. Entonces, pensemos en un proceso de empacado, de alimento. Pensemos en un proceso de empacado de salchichas. La anomalía sería una presión baja en la parte de la máquina de empaque, la que sella el vacío. El error va a ser la consecuencia de esta anomalía en el proceso. Si te fijas, una anomalía es algo que pasó en el proceso, como en este caso se corrió con una presión baja en la máquina de empacado. El error es lo que te provocó. Y normalmente cuando hablamos de el error es algo que sucedió. Es decir, la presión baja. ¿Cuál fue el error? Que se selló un paquete con la presión incorrecta. Eso es algo. Fíjate, esto la anomalía es en el proceso. El error es ahora sí que en la operación. Y el defecto es en el producto. O sea, sería un empaque con aire y esto ya es en el producto. Y esto me afecta la vida de Anaquel. Entonces, si tú ves, yo aquí tengo anomalías, tengo errores y tengo defectos. El problema es que muchas veces no sabemos diferenciar estas cosas. Es decir, ¿qué es una anomalía? ¿Qué es un error? ¿Y qué es un defecto? Y si no entendemos cómo estas tres cosas están relacionadas, no le vamos a poder mover al proceso para tener un mejor resultado. En el ejemplo que estamos viendo, fíjate, las anomalías es algo que pasó diferente en el proceso. Algo que se hizo en el proceso que no quedó como debería. El error es algo que pasó por acá en la operación. Y el defecto es siguiendo la cadena. ¿Qué pasó en el producto? O sea, tengo proceso, tengo operación y tengo producto. Y la lógica detrás de cómo usar las siete herramientas de calidad para poder resolver esto es que yo tengo que ser capaz de poder provocar esto. O sea, si yo quisiera provocar un empaque que traiga aire de más, o sea, que no esté bien sellado. Yo debería ser capaz de poder provocarlo. Y ahí es donde prendo y apago el error. Y donde prendo y apago el error es donde yo creo la parte del diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, te repito, no es, y lo vuelvo a decir porque muchas veces nos olvidan. El diagrama de Ishikawa no es algo que me vaya a resolver un problema. Yo sé que esto es diferente a lo que normalmente escuchamos. Pero el diagrama de Ishikawa. Como tal. No es para ver temas de causa raíz. Porque tiene un elemento muy importante. El diagrama de Ishikawa es un análisis cualitativo. Y el problema con el diagrama de Ishikawa, al ser un análisis cualitativo, es que se basa en la experiencia de la gente que tenemos en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Como yo conozco el proceso, mi opinión va a ser diferente y puede estar incluso sesgada. Entonces, por un lado, estamos utilizando el diagrama de Ishikawa en base a lo que creemos. Y normalmente el diagrama de Ishikawa no se hace, normalmente, porque hay veces que sí, pero normalmente no se hace en piso, que es donde debería hacerse. Y no se hace lo que yo le llamo el análisis forense. O sea, el análisis forense es ver exactamente, si estoy hablando de un empaque, quién lo produjo, en qué turno se produjo, qué presión tenía la máquina cuando se produjo. Todo este análisis, yo le llamo que es análisis forense. Y esto es un input para el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa no es que nos sirva. Sí sirve, pero sirve para empezar una base de un análisis. De hecho. Para hacer un diagrama de Ishikawa efectivo, yo tengo que tener evidencia de lo que estoy diciendo. O sea, yo no puedo decir. Ay, pues yo creo que el operador no está entrenado. Voy a poner mano de obra operador no entrenado. No, a ver, si Luis Manuel Islas es el operador, ¿cuántas horas de entrenamiento tiene? ¿Cuándo se liberó? ¿Está en la matriz de habilidades? ¿No está en la matriz de multi habilidades? Eso lo tengo que hacer para cada cosa que pongo en el diagrama de Ishikawa. Si yo no pongo evidencia de lo que estoy asegurando en el diagrama de Ishikawa, no es correcto. Yo no puedo empezar a hacer un diagrama de Ishikawa y pensar. A mí se me hace que fue por fallecen en la materia prima. A mí se me hace que fue por fallecen en el medio ambiente. No. Tengo que ir y tengo que tener la evidencia. Cualquier elemento que yo voy a poner en el diagrama de Ishikawa, tengo que mostrarlo con evidencia. Si yo digo que fue un problema de la máquina o que la máquina no tiene mantenimiento, tráete el plan de mantenimiento, mi padre, para que diga que no se lo hicieron. Si yo estoy diciendo que es un tema de mucho calor por un problema de medio ambiente, tráete el termómetro o cómo demuestras que ese día que produjeron la pieza hacía mucho calor. Importantísimo. Tengo que integrar al operador. El diagrama de Ishikawa no lo podemos hacer en oficina, echándonos unas galletitas, tomándonos una coquita. Tenemos que integrar al operador y tenemos que tener evidencia. Y otro error al hacer el diagrama de Ishikawa, no prendemos y apagamos el problema. Si yo vengo para acá y yo digo, ¿sabes qué? El defecto es que el empaque con aire fue por la presión incorrecta, por una presión baja que corrió el proceso. A ver, ¿puedo bajar la presión y provocar el empaque con aire? Si no lo puedo provocar, es que no encontraste la causa raíz. O sea, el diagrama de Ishikawa me debe ayudar a mí para poder prender y poder apagar el problema. Si yo no soy capaz de prender y apagar el problema, no me sirve el diagrama de Ishikawa. Si yo no tengo evidencia, no me sirve el diagrama de Ishikawa. Estoy asumiendo cosas y estoy empezando a decir las cosas con, ¿a mí se me hace qué? Y eso no tiene validez. El diagrama de Ishikawa forma parte de las siete herramientas de calidad. No es la única. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer la aclaración es que ustedes empiecen a entender cómo esta herramienta se relaciona con las demás.